¡Que comience el que se la crea más! ¡Esto es No Calvaron 2013! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Woo! ¡Miren lo que bien se mueve! ¡El efecto! ¡De la H-Studio! ¡Y de los Fusion Flow! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Un, dos! ¡Y para que vean que las mujeres están bien creyendo a la copi! ¡Fuerza, tronco! ¡Eres, valen! ¡Woo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Que se pongan a truce ahorita las muchachas! 5, 4, 3, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1, 2, 1 3, 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 Los desconocidos en la casa, pero se van yendo bien conocidos Y le dice que salga para allá, si no te quieres ir ¡Ojojo! ¡Está agresivo el muchacho! ¡Sale, carnal! Me han lavado bien con mi nariz, todo rojo por tenis rojo ¡Cinco! ¡Está agresivo el muchacho! 5, 4, 3, 2, 1, tiempo Ok, 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 muy importante El cierre de esto se presenta H de noche El MC Dirce, el MC Bonner Amenizan para que se ponga más mejor el coto este Ok, Samu, mírame la cara carnal Va a sacar al mejor, ok Gente, hay que presionarlo 3, 2, 1 ¡Ah, los desconocidos ya son como mozos! Ok, y nos vamos a la siguiente ruta